Salma Hayek arremete contra Donald Trump en los Spirit Awards por sus declaraciones racistas. La actriz Salma Hayek ha criticado las declaraciones racistas que Donald Trump ha proferido contra la inmigración de Haití y países de África a Estados Unidos. Durante su presentación en los Independent Spirit Awards, considerados como los Oscar del cine independiente y su antesala por celebrarse un día antes, Salma Hayek no ha dudado en contestar a las declaraciones racistas de Donald Trump, estos premios nunca han ido a un país de mierda, porque no hay países de mierda, espetó la actriz. Esta contestación hace referencia a unas polémicas declaraciones que se filtraron del actual presidente de Estados Unidos el pasado mes de enero en las que denigraba a los inmigrantes procedentes de Haití y países africanos, porque estamos permitiendo que todas esas personas de países de mierda vengan aquí, indicó Trump. Hayek no fue la única en criticar a Trump. Salma Hayek apareció en los Independent Spirit Awards para presentar el mejor filme independiente del año, que se lo llevó la producción chilena a Fantastic Woman. La actriz, quien además es de origen mexicano. No fue la única en criticar al jefe de gobierno estadounidense, sino que Ian Mulan y Nick Crowell, durante la gala, también dijeron que si hicieran una película sobre un videojuego para convertirse en presidente de Estados Unidos, no le iría muy bien, y la película nunca acabaría, en referencia a sus malas medidas desde su mandato. La repulsa a los múltiples casos de abusos sexuales entre productores de Hollywood, como los escándalos sexuales de Harvey Weinstein, también salieron a relucir durante la gala, ha sido un renacimiento para el perdón de los hombres. Muchos de ellos ahora están aprendiendo que no está bien correr desnudos hacia mujer con odio en sus ojos, explicó el cómico Nick Crowell. Gracias por ver el video.